Hoy me informan que falleció, lamentablemente, el señor Don Rubén. Don Rubén es un amigo que siempre se presentó en los programas de música disco que hacíamos los miércoles. Y tanto así lo apreciamos y lo queríamos que organizamos una fiesta, una boda de los 50 años, un festejo de 50 años de casados de Doña Alicia y de Don Rubén. Y estamos transmitiendo las imágenes porque me anuncian que falleció. Desconozco si fue hoy muy temprano o fue anoche o fue ayer por la tarde. Pero, pues me da mucha tristeza y quería compartir esta noticia con ustedes. Enviando a toda la familia un fuerte abrazo. Pedirle a Dios nuestro señor por una pronta resignación para la familia y para Don Rubén que descanse en paz. Lo vamos a recordar con mucho cariño un señor trabajador, respetuoso, dedicado a la familia y le encantaba el baile. Y qué bueno que alcanzamos nosotros a hacer este festejo de los 50 años de matrimonio de Doña Alicia y Don Rubén. Porque fue un momento muy hermoso en su vida, que se lo llevó hasta la tumba. Y con estas imágenes lo vamos a recordar. Como les decía ahorita con mucho cariño, a nombre de todos los que lo conocimos y quienes disfrutamos de su amistad. Fuerte abrazo para toda la familia. Descanse en paz, Don Rubén Carlos Hernández de León. Y el show tiene que continuar, porque a eso nos dedicamos.